Yo estoy perfectamente acompañada y para mí es una alegría poderlos tener cerca, porque hay mucha gente a la que lamentablemente no podemos tener así de cerca. Con nosotros están, como cada día, Ana Espino, Ana, en este lado del plató. Aquí, al otro lado. Que no tengo que mirar para allá. Nada, no tienes que estar escorada. Aquí, Ana, para el otro lado, para el otro lado me mira. Y también está con nosotros Nacho Serrano. Nacho, gracias por venir a Córdoba TV. Ahora os estoy viendo aquí en directo. Sí, os estoy viendo en directo, siempre os veo por la pantalla. Yo siempre te saludo para la mañana. Nuestro cómpi Nacho, el que está muy atento, yo siempre lo digo. Siempre, siempre. A través de la pantalla, pues oye, verlo en directo. Exactamente, voy a estar aquí con nosotros. ¿Qué estabais haciendo hace un año, Ana? Bueno, pues estábamos perplejos, asustados y pendientes, muy, muy pendientes de la información, porque ya saben todas las personas que nos ven que de repente cambió el formato. Además, yo tengo que decirlo sin ningún tipo de pudor ni de vergüenza. Yo creo que lo hicimos genial, porque supimos reaccionar muy rápido, muy rápido, y preparar un pedazo de programa en cuestión de... Es que a lo mejor les va a parecer muy exagerado, pero es que está ahí, de horas. O sea, se pegó un vuelco, porque cuando empezamos a ver que esto iba en serio, que esto no era una película americana, que no era algo de ciencia ficción, sino que efectivamente nos íbamos a quedar todos encerrados, reaccionamos. Y todo el mundo además dio un paso al frente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Y además lo que sí hicimos fue, como narices vamos a estar en la calle nosotros, hace falta un papel, no hace falta algo, nos dijeron que íbamos a ser esenciales, en lo que es la prensa, cosa que yo reconozco que fue una suerte, yo no sé Nacho, tú cómo lo ves, pero yo reconozco que fue una suerte, porque... Mucho, mucho, porque pudimos más o menos mantener nuestra vida al menos mediodía, ¿no? Que era un poco, es verdad que nosotros terminamos el programa a las dos, dos y media salíamos de aquí, y luego sí, luego te metías en casa, ¿no? Pero por lo menos tenían la sensación, la rutina de decir, oye, te levantas a las siete, seis y media, y te vienes a trabajar, ¿no? Y estás en faena, ¿no? Yo sí que recuerdo hace un año, decía, ¿qué estabas haciendo hace un año? Yo recuerdo con estupor, ¿no? Así las escenas, porque hoy día sería el domingo, primer día después del estado de armas, que no te terminabas de creer, ¿no? Yo recuerdo que una semana, unos días antes, que esto lo veías venir, ¿no? Veías que en Italia se hablaba, que esto estaba pasando en China, pero era como... Aquí no, o todavía no. O era como, bueno, pero se está exagerando mucho, ¿no? Nunca creímos, o yo por lo menos nunca creí, que iba a ocurrir lo que vino después, ¿no? Es decir, oye, lockdown total en los americanos, y ya está, ¿no? Y tengo imágenes que se me van a quedar grabadas, ¿no? Las puertas del ayuntamiento el lunes de trabajo, puertas del ayuntamiento vacíos totalmente, una rueda de prensa telemática, que no sabíamos que se podían hacer tantas cosas, ¿no? Eso del telemático ha sido descubierto por todos. El Skype y Zoom, el Zoom y que hay cosas que también tenemos que tener en cuenta que hemos sacado para mejor, ¿no? Para positivo, porque ahora, por ejemplo, vemos que en programas más ricos también, ¿no? Otras formas de trabajar que no concebíamos hace un año, y hemos ido sacándole punta y estrujando ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo sí que recuerdo, hace un año, fíjate, ya comentabas antes, ¿no? Las cosas que habíamos hecho esos primeros días, seguíamos saliendo sin mascarilla, ¿no? Con guantes, con guantes. Vamos a ver ahora imágenes de ese trabajo de hace justo un año, porque nos llamaba mucho la atención. En la redacción estábamos esta mañana preparando el programa y lo comentábamos, decíamos que es que Nacho iba sin mascarilla. Vamos a ver esas imágenes. Y Ana, tú igual, sin mascarilla, con guantes, con ese micro rodeado de celos. Bueno, al principio no, después sí, porque como la información iba variando, también en horas, de repente teníamos que ir con mascarilla, que decíamos, mascarilla, ¿pero cómo es que me voy a poner una mascarilla? ¿Y dónde se compraban? Porque, claro, fue el boom de decir, es que no hay mascarilla, no podíamos tampoco adquirirlas. Lo mismo que tenían dificultad en los hospitales, que también se le dan imágenes de la gente en el hospital, sin mascarilla, porque es que eso de los EPI nos sonaba como a… Y a unos precios prohibitivos. Y los EPI era como de EPI, Blas. Yo creo que poco más sabíamos en aquel momento de que era un EPI. Ni que significaban las siglas, sí. Y muchísimas cosas que nos pilló. Yo estaba trabajando, claro, nos pilló a todos trabajando, y nos fuimos a la calle a ver también, bueno, a ver cuál era la situación. Y es verdad que al principio era como, ¿esto de verdad? Yo creo que era más incredulidad que miedo, ¿no? Sí, ¿esto de verdad? O sea, que no era como, anda ya, esto será un día, una semana, pero… Así nos vamos a quedar, o sea, que no, esto no puede ser. Y hasta cierto punto, que no sé si os pasaba también a vosotras, yo en algún momento me sentí un poco privilegiado, ya no solamente por poder trabajar durante medio día, sino por haber visto escenarios, que yo recuerdo con nuestro compañero Paco, de haber ido a la calle de Ánez, que eso es, bueno, un trasiego de gente continuo, donde no había nadie, solamente había un gato maullándolo alto de un tejado, que me acuerdo perfectamente, y era vacío total, ¿no? Era un martes por la tarde, que eso tenía que ser un caldo de gente, un ir y venir continuo de personas, y estaba solo para nosotros, ¿no? Era impactante, ¿no? Era, yo creo que más que miedo, era eso, ¿no? Impresión, la impresión que daba. El impacto de esa sensación, ¿no? La situación era muy surrealista, conforme ya van pasando los días, ya vamos viendo que esto es verdad, incluso ampliamos el horario, empezamos a trabajar también por la tarde, porque hicimos un programa doble, que chapó por todo el mundo, un programa doble y muy, muy intenso, y de repente nos empezamos a dar cuenta de que no, esto ya no es coña, esto ya no es para dos días, y esto ya sí va en serio. Se queda aquí. Y de la incredulidad, Nacho, yo hubo un momento en que la palabra miedo, la verdad que nunca ha estado en mi vocabulario, la verdad es que no. Y yo creo que hemos sido precavidos, hemos sido muy cuidadosos, sobre todo por nosotros y por los que estábamos con nosotros. A nosotros no ha atendido gente en una situación que decías tú, joder, ¿cómo me van a atender? Y nos han atendido con la mano así, hemos aprendido a hacer así, con la mano. Aquí nosotros yo creo que lo que es la redacción de PTV, somos unos grandes afortunados porque no nos ha tocado a ninguno. Y eso sorprende porque somos mucha gente y porque además vosotros en concreto fuisteis equipo de calle, estabais en la calle, es que estabais en los sitios donde realmente el virus es que estaba ahí. Claro, yo recuerdo un día que hablé con Nacho porque a mí todo esto me pilló con mi baja maternal, entonces yo lo estaba viviendo desde mi casa, metida en mi casa y os veía constantemente. Eso de las películas de estar así pegada a la televisión, pues yo era la que estaba pegada a vosotros, yo decía a ver dónde van, qué es lo que están haciendo. Y me acuerdo que Nacho me dijo un día, es que una de las personas con las que me he cruzado ha dado positivo. Y fue como, Nacho ha estado en contacto con una persona, porque claro, al principio era todo tan extraño que decías, pero bueno, ¿cómo sabes quién lo tiene, quién no lo tiene? ¿Cómo se puede contagiar? Afortunadamente, repito, nosotros aquí no nos hemos contagiado ninguno. ¿Con cuántas personas hemos podido? Ah, Nacho has estado en el hospital desde el día uno con Iván. Desde aquí le mandamos un beso enorme a nuestro compañero Iván, que ahora está en Sevilla, en PTV Sevilla. Vosotros estabais allí en la puerta, con los profesionales, en urgencias. En muchísimas situaciones en las que después hemos dicho, bueno, de hecho yo tengo muchos amigos médicos que son encantadores, y me han dicho, porque en mi familia sí ha habido gente, de hecho yo estuve 10 días que no estuve trabajando, porque estuve confinada por el tema de estar con, de ser conviviente, y lo han cogido todos, menos un hijo mío y yo. Y tú no. Ya me han dicho los médicos, ¿por qué no vas y traficas con tu sangre? Porque debe de ser algo raro. A ver, esto en la calle, voy a seguir tocando madera, que sigamos estando así, seguimos teniendo nuestra precaución. Hemos pasado por todo, hemos pasado por momentos incluso de risa, porque también teníamos que reírnos, era obligación reírse, era obligación, o sea, era precepto tener que reírse, porque si algo nos puede salvar en esta vida es el humor, y para nosotros era necesario, y hemos, yo he llorado, he llorado mucho, hemos llorado, Iván y yo, hemos llorado, y aunque la palabra miedo, repito, no ha echado nuestro vocabulario, porque de verdad que no, no era miedo, pero era una tristeza inmensa. Yo lloré en casa con una imagen de Nacho, en la parte de Ciudad Jardín, ibas con Paco, porque lo mencionabas ahí, decías, Paco, vamos para acá, hablabas mucho con Paco, y lloré porque dije, es que no me puedo creer que esa calle de Ciudad Jardín, que normalmente está llena de gente, no había nadie, no se escuchaba nada, se escuchaban los pájaros en zonas de Córdoba, donde de manera habitual no se suelen escuchar. Yo ahí lloré, Nacho, viéndote. Ahí fue cuando yo dije, aquí está pasando esto de verdad. Sí, era una sensación, yo siempre digo lo mismo, esa incredulidad, era una sensación muy extraña, que nunca pensabas que ibas a vivir, y aunque es verdad que lo estamos aquí tocando un poco desde ese lado más anecdótico, porque ha pasado un año, tampoco queremos que a lo mejor la gente que nos esté viendo piense que esto ya es parte del pasado, que estamos viviéndolo todavía a día de hoy, que es muy complicado, pero que evidentemente nuestra vida como la conocíamos antes, pegó un giro hace un año, y nos estamos adaptando, pero hubo un tramo en el que todo fue diferente, que sí que nos chocó mucho, porque ahora, aunque esto no ha acabado ni mucho menos, sí es verdad que, no te voy a decir que se parezca a lo que era antes, pero bueno, por lo menos no tenemos las restricciones que teníamos antes, o todo lo que nos pasó, que de golpe y porrazo nos quitaron parte de la vida. Ahí tenemos esas imágenes, son impresionantes, Córdoba absolutamente vacía. Sí, fíjate. Nacho, vosotros estabais ahí al pie del cañón con el micro en la mano, que yo muchas veces decía, con lo complicado que a veces es que te atiendan cuando hay gente, viendo estas calles vacías, ¿cómo se hacía esa información? Además es que era muy complicado, sí es verdad, porque muchas veces lo único que te venía al vocabulario era o ganas de llorar o tristeza, y no podías. Eso es una cosa que a lo mejor, no sé cómo se podrá entender, pero teníamos que dar un mensaje en positivo, o sea, enseñando eso teníamos que decir, ese es el centro, ese es el centro de la ciudad, que está lleno de vida siempre, pero que esto es hora punta, que esto pueden ser las 12 del mediodía, entonces, bueno, esta era la noticia, yo creo que al final, claro, vemos que había gente paseando al perro, haciendo, en fin, todo ese tipo de cosas, yendo a la farmacia, que estaba ahí justo, pero esta era la noticia, entonces al final tenías que tirar de descripción, de, oye, pues esto es lo que está pasando en Córdoba, que igual que... Aún así yo repito que teníamos que ser positivos, yo recuerdo el día que sí que nos dio, ahí cuando terminamos nosotros la emisión, sí que lloramos los dos, ahí está también la policía, había mucha policía, mucha policía dando vueltas, y también la verdad que se portaron fenomenal con nosotros, con los medios se portaron estupendamente, porque nos dieron todo tipo de facilidades, yo recuerdo una vez incluso que me dieron a dar unos guantes, porque no tenía guantes en ese momento, y se acercaron, oye, ¿quieres que te deje? Fenomenal. Y estábamos en la ribera, y de repente la ribera a las 4 de la tarde, un viernes con un sol espléndido, claro, es surrealista total, y de repente sentimos, ping, 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 y nos van mirando, ¿esto qué es? cuando resulta que es que irá el cambio del semáforo, o sea, de que se estima poner, pero no el que avisa a las personas que están ciegas, no, el normal. ¿Qué pasa? Que como había un silencio sepulcral, se estaba oyendo esa forma que tiene el muñequito de avisar de que ya corre, que se te acaba el estar gozándolo, y me dice Iván, Ana, si vienen los de Walking Dead por ahí, digo, yo corro porque me lo creo, o sea, en este momento yo me creería que va a andar cualquier cosa, o sea, y ahí sí, terminamos los dos, y empezamos, y además lo digo, y me emociono ahora otra vez, porque, como que, joder, no puede estar pasando esto, ¿esto qué es? Yo creo que era un poco también la angustia de lo que veíamos que venía, que era muy largo. Era más, no era menos. Y al final ha pasado una cosa con el paso del tiempo, que creo que es muy mala, entre comillas decirlo así, pero yo creo que al final nos hemos ido acostumbrando a las cifras, o hemos ido afrontando esto con la frialdad del número, de, bueno, hoy hay 300 positivos, cuando veo que hacéis la... Bueno, hoy el número verde recuperado es de 82, y el número... Y eso son personas, personas que están teniendo el virus, personas que pueden estar, enfermas, pasándolo muy mal. Personas que han fallecido. Personas que han fallecido. Hoy son nueve fallecimientos, bueno, pero tenemos menos que ayer y eso es dolor, eso son nueve familias que están rotas, y mil y pico personas que están rotas, y treinta y tantas mil personas que están rotas, ¿no? Nos hemos ido acostumbrando a la cifra, a lo frío de la cifra, y por eso te digo que lo comentamos un poco desde lo que es la anécdota, que es verdad, que ha sido un año que nos ha dado para mucho, pero creo que tenemos que ser conscientes de que nos queda ese empujoncito final, ¿no? Yo recuerdo que a ti te decía el alcalde aquí hace una semana, bueno, el 2029 va a ser un año que va a ir a mejor, ¿no? Sí. Pero claro, teniendo en cuenta todavía la situación en la que estamos, ¿no? Que sigue siendo complicada y que cada vez queda menos, Que fíjate que parece mentira que haya pasado ya un año. Un año, efectivamente, ya un año menos, por lo menos es lo que queda, creo que muchas veces decimos un día más, un día menos, pues eso es lo que queda para volver, si es que volvemos a la vida, pues como antes la entendíamos, porque igual, igual yo creo que no va a ser, pero porque todos hemos cambiado, hemos cambiado todos por dentro y hemos cambiado la manera de entender la vida en sí, de las prioridades, también las hemos cambiado en algunas ocasiones y vamos a ver imágenes de hace un año, Nacho, porque a ti te cerraban las puertas del lugar en el que te encontrabas, en un supermercado aquí en Córdoba, porque no quedaban ya existencias pues de lo básico, el papel higiénico, el pánico que entró, los congelados, que la gente empezó a comprar carne y yo decía, pero ¿dónde la pueden meter en su casa? Si por mucho espacio que tengas, llega un momento en el que no puedes seguir congelando cosas. Pues todo eso ocurría hace un año, nosotros les vamos a dejar con esas imágenes que siguen impresionando y precisamente a nuestro compañero Nacho Serrano le tocó ver cómo se cerraban esas puertas porque en uno de los establecimientos de Córdoba todo lo que había pues se había precisamente terminado porque todos habíamos corrido para intentar que nuestra casa hubiese la mayor cantidad de todo lo posible por lo que pudiese venir. ¿Dónde los establecimientos han registrado una afluencia masiva? Sí, de hecho, mira Raúl, estamos viendo aquí ahora mismo precisamente en el plano cómo está este establecimiento anunciando que cierran, que mañana siguen atendiéndole y es que aquí tenemos gente que va pasando, que va entrando y saliendo y bueno, tenemos aquí a un señor que, bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Rafael. El que venía usted a comprar. Bueno, estoy esperando a mi señora que está dentro. Se ha podido entrar, ha podido entrar, claro. ¿Qué le parece todo esto? ¿Por qué han decidido venir ahora a comprar hoy? Pues mira, hemos venido a comprar dos o tres cosas que nos hacían falta porque, vamos, hemos estado en Mercadona y en las quemadas pero esto, la gente se le ha ido la cabeza. Yo creo que esto se ha ido de madre porque el pánico que hay, la mitad de las cosas vacía, la gente, no sé, yo pienso que demasiadas alarmas ha creado. ¿El anuncio del presidente del gobierno ha cambiado en algo la perspectiva que tenían ustedes para salir, para coger abastecimiento? Bueno, en principio no han dicho nada concreto para el resto de España. Me parece a mí que las medidas solamente son para Madrid así más restrictivas. El resto de Andalucía, la verdad es que no he escuchado a los ministros que estaban a mediodía hablando en la televisión, no he escuchado en concreto que han puesto para Andalucía. Pero, si las medidas se toman en distintas provincias, pienso que se deben de tomar en toda España, no solamente en puntos centrales como Valencia, Madrid, el País Vasco, que es donde más serio se está tomando el tema. O se hace en todos lados o no se hace, pienso yo, porque si no lo que se está provocando es la alarma que se está provocando. ¿Cómo está viviendo usted todo esto? Más allá de esta alarma, no sé si está usted extremando las precauciones, vive, hace vida normal, relativamente normal. Pues mira, yo lo hago normal, yo tengo que trabajar. Yo el lunes tengo que seguir trabajando porque yo soy autónomo y para poder comer tengo que trabajar, tengo que facturar, a no ser que ya la gente cuando diga de ir a su casa y me digan que no vaya, pero yo tengo que seguir trabajando. ¿Tiene previsto parar a menos de que así se lo indiquen? A no ser que me obliguen, no es que no lo tenga previsto, es que no puedo. Yo no puedo estar 15 días sin facturar. Entonces, a no ser que me obliguen a quedarme en mi casa, pues si tengo que trabajar, tengo que trabajar, no me queda otra. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nada, venga, gracias a vosotros. Este es el panorama, Raúl y Mar, es gente que, bueno, pues se está intentando abastecer, gente que tiene diferentes puntos de vista y quien estima que quizá todo esto sea un pelín precipitado, que se está yendo un poquito de madre y otros que están intentando abastecerse, quizá también fruto de esa histeria que está provocando esta crisis sanitaria. Seguimos por aquí, si os parece, compañeros, para ir hablando con gente que esté entrando, que esté saliendo, por ver cómo es su día a día o en qué lo han visto modificado debido a, insistimos, a esta crisis del coronavirus. Hace un año no sabíamos lo que era la distancia de seguridad ni lo que era llevar mascarillas de manera continua ni tampoco lo que era el no poder acercarte a las personas. Nacho, hemos visto esas imágenes y estremecen todavía. Y ha pasado un año pero las seguimos teniendo ahí presentes. Sí, una locura, una locura, porque por lo que decíamos antes, creo que son situaciones en las que eran más propias de una película que de la realidad. Y bueno, tuvieron que cerrar el supermercado porque la gente, luego nos lo contaron, no es que faltaran existencias, sino que es que la gente casi que estaba entrando a los almacenes a quitarlas, o sea, no estaban dando tiempo a reponerlas. Era una sensación... Sí, era una película de estas americanas, de estas que hemos visto de catástrofes mundiales, que la gente entra y arrasa absolutamente con todo y se nos fue un poco la pinza, pero el miedo es que es libre. Entonces, hace esa cosa. Nadie nos contaba realmente que era esto, ni qué teníamos que hacer, ni cómo, decíamos que no salíamos con guantes. La desinformación también ha sido un problema y yo creo que ahí, por eso los periodistas somos esenciales, porque estábamos ahí para contar lo que realmente estaba pasando. Yo antes os decía que muchas veces nos llamaban alarmistas, cuando días antes estábamos diciendo que ya en ciertos supermercados no hay gel hidroalcohólico, que no hay alcohol, que no hay las cosas básicas, yo lo utilizaba pero por mi bebé, yo lo llevaba en el bolso por mi bebé, yo decía no me puedo creer que este botecito ahora sea de primera necesidad para todo el mundo. Y Amparo, que nos han trasladado también mensajes antagónicos, erróneos, porque yo recuerdo que tú decías... Eso sí a día de hoy, a día de hoy tampoco creo yo que conocemos toda la realidad. No, pero es muy diferente, ahora ya por lo menos sí se sigue una línea más o menos homogénea, yo recuerdo en aquellos primeros días que eran ponte guantes y luego no, porque lo que toques va a los guantes, no hace falta mascarilla, porque la mascarilla si estás con la distancia no hace falta mascarilla, luego pasó a ser que sí y que el tema... los micrófonos había que forrarlo de repente y no subían para nada. Luego pasó que realmente la mascarilla no era necesaria pero porque no había existencia de mascarilla, el momento en el que ya hubo mascarilla ya sí era obligatoria. Pero eso hasta hace poco también porque cuáles son las realmente buenas, que esa es una pregunta que tenemos también todos los días, antes las quirúrgicas, ahora las FP2, luego las canopitico. Bueno, el dinero también tiene mucho que ver en todas las cosas de la vida y aquí no podía dejar de ser menos, entonces también influye mucho eso. Yo creo que lo que peor llevo yo, lo que peor, yo creo que mucha gente va a coincidir conmigo, es el no tocar. Yo soy alguien muy tocona. Los besos y los abrazos. Muy tocona. Incluso a mí alguien me preguntaba ¿dónde está esta calle? Manos en su brazo como para decirle me importa que me estés preguntando. Pues mira, y no la conocía de nada y de repente ahora a mi padre, por ejemplo, que creo que el día 18, pasa mañana, le ponen la segunda dosis, estamos todos deseando porque yo llevo un año sin abrazar a mi padre y tú dices, por Dios, un año, lo veo, hablamos, al principio me costó, cuando teníamos la suerte de salir, pues yo llevaba sin verlo un mes y pico, físicamente, no nos veíamos y de repente vamos por aquella zona donde él vive y digo, voy a ver a mi padre. Me planto en la acera de enfrente, nos llamo, sal a la puerta. Joder, sal a la puerta, pero ¿cómo estás viendo a tu padre? Me vas a hacer llorar porque yo tuve otro momento así con mi madre. Claro, es que lo que nos ha pasado todo y encima los que tenemos la suerte de tenerlos porque hay mucha gente que ha perdido a sus padres que son los grandes damnificados de toda esta historia, que son ellos y encima tenemos la suerte de decir, pues te he visto a Saint-Martin y yo ya dije, no vuelvo más a verte así porque es que es una sensación, ¿cómo te has dejado de tocarnos? Yo por romperme que vais aquí a emocionar. Sí, sí, que vamos a ver a llorar. Uy, se me ha caído por mí. el momento la cremos eno, yo diré que yo no he echado en falta eso, yo sabéis que yo soy que eres un gato, Sí, tú sabes que eres un gato, nosotros somos perritos cariñosos y tú eres un gato. que terminando ya, para terminar me gustaría que me digáis esa imagen positiva con la que os quedáis de todo este año. Ana, ¿con qué imagen te quedas tú? ¿con qué recuerdo? ¿con qué momento? Bueno, los momentos balcones que en su momento tuvieron su porqué y tuvieron su porqué y tenían su función y la hicieron. Después ya pueden ser discutibles, no discutibles, que gusten más o que gusten menos, pero es verdad que hicieron una función fantástica y estupenda. Y Iván y yo íbamos todas las tardes en busca de balcones y hubo un balcón, eran muchos balcones porque estuvimos en una avenida enorme de grande y la gente, hubo gente que nos lanzó nos lanzó ¿tenéis hambre? Lanzó un bocadillo ¡que lo hemos limpiado! ¡gracias! ¡que haréis un zumo! Y nos pusieron música para que bailáramos nosotros y estuvimos bailando. Estuvimos bailando Iván con su cámara y yo allí y nos grabó mucha gente y lo pusieron en las redes sociales y después Iván que estamos aquí que nos ha grabado un montón de gente. Entonces recuerdo esa solidaridad que era brutal que sigue siendo que sigue siendo lo que pasa que la bajadora ya no se ve tanto pero sí que es verdad que fue brutal. O sea, a nosotros nos han dado de todo a excepción de una cosa que sí que tengo que decirlo. ¿El qué? A ver. Un supermercado que no me dejó hacer pipí y eso lo pasé muy mal porque estábamos en la calle y parece una tontería pero no lo es no lo es y es que no teníamos donde hacer pipí estaba todo cerrado e intentábamos no beber mucha agua pero claro era inevitable y entrar en un supermercado entre y dije además entraba que acababa de hacer algo y estaba con mi micrófono de PTV y me deja por favor que voy a entrar al corte de baño y me dice no entendiendo también que es que a lo mejor era por miedo que se ligara que no sabía y yo le dije no me voy a sentar pero necesito hacer pipí y ya fueron las clientas las que dijeron vamos a ver o la dejas pasar y yo estaba diciendo eso y yo me estaba colando digo yo me da igual lo que me digas porque yo necesito un puente de baño que perdió la tontería pero que no lo es que teníamos esta necesidad de puente de baño en fin Nacho yo no puedo ser aquí diferente a Ana en este sentido pero yo sí que me quedo por resumirlo muy breve con la solidaridad desinteresada de la gente que yo creo que ha sido lo más bonito porque creo que hubo una época en la que todos a lo mejor creímos que esto iba a cambiar a todo el mundo y tal lo hemos visto que no que no ha cambiado a nadie realmente en muchas cosas pero sí que ha habido mucha solidaridad desinteresada yo creo que eso es lo que hay que potenciar de lo que hay que hablar y con lo que hay que quedarse Nacho un chiste malo para terminar para que no llore yo más ahí que estoy con la lagrimilla fácil de esos chumbos es que no, acrimilla todo así es que claro es que tú sabes que este atraco ahora mismo no me lo puedes hacer porque sabes que los chistes míos no son para esta hora también es verdad y de tres y de tres que tiene algunos que digo madre mía entonces no puedo si quieres te cuento el del flan o el de las zapatillas no, no, por dios el del flan no el del flan no dios mío que nos corta la televisión que no lo cuente que no lo cuente es que sabe que cada vez que me dice nos cancelan el programa nos cancelan el programa que horror en fin aquí lo dejamos aquí si es que él sabe cómo cortar en el momento justo la emoción gracias Nacho Serrano gracias a vosotras un placer compañero tenerte por aquí esta semana te tocará también hacer más recordatorios así que vamos a contar contigo toda la semana muchas gracias de verdad te vemos en un ratito ¿no? sí, a las nueve estamos aquí para zona de deporte así que bueno estaremos preparándole esta tarde y a contar cosas también negativas porque el Córdoba no depende de sí mismo en fin lo sabemos de los chicos del deporte lo sabemos ahora me haces lo del triple empate ahora me lo dices tú cómo va porque yo sigo sin enterarme y ayer me lo he explicado unas cuantas veces Ana mañana te veo aquí a partir de las 12 nosotras aquí puntuales las dos nos vemos seguiremos contando cosas y esta semana la vamos a tener como de remembranza y vamos a enseñarles cosas de todo tipo y vídeos que no vieron la luz en su momento vídeos que no se vieron vídeos que no vieron mañana tenemos dos lo vamos adelantando gracias Ana también a ti nos vemos mañana mañana y y y